¡Kaioken! Lee vs Gaara, wow, una de las mejores peleas de Naruto De hecho, me atrevo a decir que es una de las mejores peleas de toda la historia del anime Esta pelea es sagrada para muchos Y que mejor forma de hablar de algo sagrado que una de mis polémicas Que tal chicos y Dai, y vamos a hablar del guionazo de la pelea de Lee vs Gaara Bueno, ya saben que esto de los puntos realmente no indica nada Solo importa el veredicto que dé al final Pero Dai, entonces ¿para qué lo haces? No importa ¡No, porque es divertido! La pantalla ya va a anunciar el siguiente combate Pero antes de que dijese los nombres, Gaara sabía que le tocaba Y por eso bajó Muchos piensan que Gaara con sus habilidades superiores Intuía que vendría un gran combate para él Nah, la realidad es que él era el único emo amargado que faltaba Ya Sasuki peleó, ya Neji peleó Así que le tocaba al último guapo amargado de turno Que era él Punto para Gaara por darse cuenta de cómo funciona Kishi Lee por su parte recibe unos consejos absurdos Como de costumbre por parte de Gaia Y luego del ya legendario Entra al combate Punto para Lee por tener un sensei tan brutal Lee dice que se alegra de poder pelear con él tan rápido Gaara que quiere dejar claro que él es el emo amargado de turno Le lanza la tapa de su... lo que sea de arena Pero Lee la atrapa Y le dice básicamente No te apures viejo Yo vengo de otro planeta que destruyeron Y no ando con esas prisas El combate empieza con Lee atacándolo Con un Konoha Senpu Pero Gaara bloquea la patada con la arena Lee de inmediato se da cuenta que la cosa pinta fea Ya que la arena es perfecta Para absorber el impacto de sus golpes Decide poner la prueba Y lo ataca con una gran demostración de Taijutsu Le tira golpes, patadas, shuriken Bah, casi que se quita los calzones y se los lanza también Sin embargo Gaara no se mueve ni un p***o centímetro Gaara le dice que sí Muy bonito tus ataques y tus cejas Pero que quiere ver sangre Por lo que agarra a Lee con la arena Y lo lanza contra la pared Lee se levanta y empieza a esquivar los ataques de Gaara Hasta que este pisa la arena y se resbala Cuando todos pensábamos que aquí Gaara había hecho un puré de Saiyajin Resulta que Lee salta hasta la cima de la estatua de los Exámenes Chunin Y aquí sucede uno de los momentos más épicos No solo de Naruto Sino de toda la historia del anime Gai se da cuenta que Lee no va a poder ganarle en ese estado Por lo que le dice que se quite las pesas Lee le dice que sí está seguro Ya que él siempre le dijo que solo se las quitara si debía proteger a alguien Del resto no Gai le dice que Pfff, cejón, me la suda Quítate esa Y Lee emocionado hace justo eso Y miren Todos los que veían la pelea estaban como Pfff, ¿Este payaso qué? ¿Cree que quitándose una ropita va a ser más fuerte? ¿Qué cree él que es esto, Dragon Ball? Y no, pero Lee en particular sí que viene de ese anime, eh Tira las pesas al suelo Y parece que hubiese lanzado unos autobuses Porque el suelo se destruye completamente Pero hablando en serio Esta escena es espectacular Porque teniendo en cuenta lo que habíamos visto hasta ahora Nadie se imaginaba que un personaje de aquí Pudiese llevar esa cantidad de peso encima Solo con esta escena Con el impacto de las pesas de Lee Nos dimos cuenta que esta sería una de las mejores peleas de la historia Gai nuevamente procede a hacer su legendario Y uff, no hay manera de describir este combate Al ritmo de uno de los soundtracks más brutales de Naruto Lee procede a atacar a Gaara Con unos movimientos que nunca habíamos visto en este manga El tipo va tan rápido que a nuestra vista Parece que se estuviese teletransportando Ni Gaara que se la daba de malote Tenía idea de lo que estaba pasando De hecho, el man ni se da cuenta Pero ya tiene un puñetazo de Lee por atrás La arena de Gaara lo defiende automáticamente Porque si fuese a voluntad Gaara sería un simple saco de boxeo Con esta velocidad que presenta Lee Lee aparece en todos lados Y lo ataca de todas las direcciones posibles Que como dije A una velocidad inimaginable Para este punto del manga Luego de este despliegue Lee procede a darle una patada a Gaara Y la conecta Lee fue efectivamente más rápido Que la defensa automática de Gaara No solo eso Sino que también logra herirlo Es el primer personaje que conocemos Capaz de al menos tocar a Gaara El hype de la pelea es tal Que Gaia no puede mantener sus emociones Y obviamente esto hizo que Lee sintiese El hype aún más La superioridad de Lee es tal Que se da el lujo de burlarse de Gaara Diciéndole en dónde está Para que este voltease Y así proceda a darle un puñetazo legendario Y lo manda a sentarse al piso Man, es que no hay forma de hacerle justicia A esta escena solo describiéndola De verdad, pienso que es de las mejores de la historia Youtube que no me deja poner la escena completa Si lo hago me van a mandar a la esquina de la villa Pero bueno Todos están en shock al ver el despliegue de Lee Pero aquí pasa algo interesante Se dan cuenta que a Gaara se le está cayendo la cara Casi literalmente Sus hermanos explican Que esto es algo llamado la Asuna no Yoroi O armadura de arena Básicamente, aparte de la arena que lo defiende automáticamente Tiene otra capa de arena Protegiéndolo que Ya vamos a hablar de esto Lee entiende que con estos golpes No va a poder herir a Gaara Por lo que ve a Guy para pedirle permiso Y utilizar otra técnica Diablos man La relación que tienen estos dos es espectacular Madre Lee de la forma más casual Procede a quitarse el vendaje de sus brazos Dejando a todos a la expectativa Y ahí le dice a Gaara que se prepare Nuevamente Vuelve a mostrar que no es de este planeta Ni siquiera es de esta serie Rodeándolo con una velocidad completamente absurda Sin embargo Como ya Lee lo humilló Gaara debe retomar su estado del amargado guapo de turno Por lo que le dice que Ok, Speedy González Vienes o qué Lee acepta su invitación Y le da una patada a toda velocidad en la mandíbula Que hasta lo levanta del suelo Este es el ataque Que inicia algo conocido como el loto Y el man como si fuese Liu Kang Le da un combo de patadas brutales Que desafían la gravedad Al punto que eleva Gaara casi hasta el techo Sin embargo La falta de uso del loto Hicieron que Lee no estuviese acostumbrado Al dolor que genera este Por lo que por menos de un segundo Dejó de golpear a Gaara Lee intenta retomar y sigue con el loto Por lo que toma a Gaara con sus vendas Y procede a hacerle otra técnica Que estaba completamente fuera de la escala del manga actual Dando vueltas y estrellándolo con el piso Miren francamente Cualquiera de los presentes que recibiera este ataque Era una muerte segura Tal vez hasta el mismo Gaara O bueno con lo que pasa Más adelante ya ni sé Pero ya vamos a ver eso A Gaara nuevamente se le está cayendo la cara Pero en esta oportunidad no era él Era un Bunshin de arena Que logró sacar en el microsegundo Que Lee dejó de golpearlo Cuando hacía el loto Para el terror de Lee Este le aparece detrás Con una mirada de asesino Que ok si Francamente si fue épica Nos llama la atención Que la gente de la arena está asustada Ya que tenía la mirada Del monstruo de su interior Interesante Nos enteramos que el loto Es un kinjutsu Ya que genera un gran daño al usuario El man no puede ni moverse Y Gaara con su lengua afuera Procede a jugar con él Y eso que eres tú Pero cuando todo parecía perdido para Lee Este ve a Gai como si estuviese Pidiéndole permiso para algo Sí Efectivamente era eso Gai le dice a los que están con él Es decir a Sakura y Kakashi Que el loto de la hoja florece dos veces Kakashi porque conoce a Gai De inmediato intuye que está pasando Y le pregunta si ese niño es capaz De abrir algo conocido como las ocho puertas Y cuántas puede abrir Y Gai se lo confirma Diciéndole que abre cinco A este punto no tenemos ni idea De lo que está pasando Pero vemos que Kakashi está en total shock De hecho usa el Sharingan Esta escena siempre me pareció fantástica Porque era difícil ver a Kakashi Inmutarse por algo Más aún que se sorprenda De esta forma tan dramática Con Sharingan y todo Ahí nos explica lo que son las ocho puertas Oh man Aquí es donde esta pelea Entra en el clímat Lee procede a expulsar su ki Sí su ki Y luego de recordar a los que han ganado Dice que no puede ser el único Que pierda a ki Oh oh Y ahí Lee hace lo más Saiyajin que hay en este manga El tipo de verdad Básicamente se transforma en un Super Saiyajin Solo que en vez de cambiarle el color de cabello Le cambia el color de piel Y el man no solo aparenta ser Son Goku También ataca como él Lee se lanza contra Gara Y solo el movimiento de correr hacia él Destroza toda la zona de combate La verdad es que no sé cómo describir esta parte Porque realmente es Dragon Ball Es Son Goku No sé, Son Gohan Son Sejon Lee aquí es una raza completamente diferente A todo lo que hemos visto Tanto en poder como en velocidad No lo podemos comparar con nadie Literalmente nadie de lo que habíamos visto Hasta este punto del manga Es por eso que la absoluta derrota de Gara Es inminente Es imposible que este man sobreviva a algo así No, eso pensábamos Lee cae por los suelos Luego de hacerle su ataque final Y resulta que Gara está vivo No solo está vivo Sino que está tan bien En que proceda a hacerle un ataque a Lee Rompiéndole un brazo Y una pierna A ver Les voy a ser honesto La verdad es que Lee Era el enemigo perfecto para Gara Sus habilidades con la arena Eran las justas Para que Lee Nunca pudiese ganar O al menos Que partiera con una desventaja Básicamente insuperable Y ok, miren Yo soy muy fan de los sejones Saiyajin Pero viéndolo de manera objetiva En términos de poder Para mí es lógico que ganase Gara Mi problema No está en los poderes O en qué tan resistente es la arena No me voy a poner con estos cálculos absurdos Mi problema está en lo narrativo En mi opinión Kishi de verdad es un genio para muchas cosas Pero tiene una debilidad que es fatal La cual es cómo narra su historia O cómo la escribe El man establece algo al principio Y luego se lo olvida por completo O se lo pasa por el Jaimiko Esto lo hace muchísimo Sobre todo con los Uchiha Y en este caso también lo hizo un poquito Mi problema con el resultado de esta pelea Bueno, mis problemas son dos El primero es que a partir de aquí Gara es nerfeado hasta lo imposible En otras palabras Luego de este combate Sin razón lógica Se vuelve muchísimo más débil En unos cuantos episodios después Gara es derrotado por Naruto A base de Taijutsu Gara termina en el piso sin poder moverse Y sangrando Debido a que Naruto le da un cabezazo Y un puñetazo Sí, ciertamente en el manga se muestra Que Gara no tenía puesta la armadura de arena Ok, pero ¿Por qué no la tenía puesta? Esta es la única pelea en todo el manga En donde Gara no tenía puesta esa cosa Y que con solo contenerla puesta Naruto jamás le iba a ganar Jamás Es imposible que sea por chakra Porque durante toda la pelea Gara estuvo usando el chakra del Shukaku No el suyo Se establece que el chakra de los Biju Es completamente diferente al del Jinchuriki Yeraya para enseñarle a usar el chakra del Kyuubi Le dice a Naruto que gaste primero su chakra Y luego saque el otro que tiene Así que por chakra no es Tampoco es por haber estado transformado el Biju Una vez que despierta Se ve claramente que Gara está consciente de lo que ocurre Y que tiene la habilidad De manipular la arena a su antojo Como siempre lo hace No hay una excusa Para que no tuviese la armadura de arena puesta O incluso ¿Dónde quedó la defensa automática de Gara? Te creo que no funciona en Shippuden Porque ahí le extrajeron el Biju Perfecto Pero acá todavía es Jinchuriki ¿Cómo es posible que Naruto pudiese darle más de un golpe Sin que la arena lo defendiese? Incluso cuando pierde la forma del Shukaku Los dos intercambian puños ¿Dónde está la arena automática? Y no, no es porque no lleva la cosa esa donde guarda su tierrita Eso no lo necesita para la defensa automática Nos muestran que cuando niño Gara intentó clavarse un cuchillo Y casi que desde sus poros salió a la arena a defenderlo Miren Kishi hizo a Gara como alguien invencible Contra el Taijutsu de Lee Solo porque necesitaba que ganase por Gion Y de igual forma Luego lo hace perder contra otro Taijutsu Por un usuario que no es ni el 5% de lo que fue Lee en esta área Solamente por Gion Porque Naruto es el protagonista Miren No puedo creer lo que voy a decir Pero si Sasuke hubiese sido el que le diera el golpe final a Gara Eso tuviese muchísimo más sentido Porque entonces sería derrotado por Ninjutsu Por un Chidori o algo así No por el débil puñetazo del protagonista Y mi segundo problema es que Luego de recibir los golpes de Lee con las puertas Gara se para como si nada Se limpia el traje y se va a tomar un cafecito Haciendo que Lee quedase como un verdadero perdedor Y haciendo el ridículo Kishi construye la historia de este manga Con el mensaje de que un perdedor puede superar al genio O a alguien con genética Con trabajo duro Lee y Gai son la materialización de esto Pero es mentira Naruto gana porque tiene al Kyuubi Y porque es el protagonista Que de paso luego nos dice que es la reencarnación de Jesus y bla 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 Sasuke igual a la increíble velocidad que Lee logró entrenando toda su vida En un solo mes Y hiere a Gara porque es su mochija Lee pierde contra Gara porque este era el Jinchuriki Y por guión tenía que avanzar en el torneo Y así pelear con los otros dos que acabo de mencionar Como dije A nivel de poder tiene sentido el resultado Siempre y cuando no contemos lo que ocurre más adelante Por eso para mí Esta pelea de forma objetiva Y mirándolo en retrospectiva En base a todo lo que hace Kishi con Gara después Tenía que terminar a lo mínimo en un empate Y si vas a forzar el resultado Por cuestiones de Gion Al menos haz que Gara quede seriamente lastimado Que no pueda moverse o algo Como hizo con Naruto No hagas que se levante como si nada Haciendo quedar en ridículo a Lee Solamente porque Lee no te interesa para trabajarlo más Cosa que quedó demostrada ya que Lee Un personaje increíble Que merecía mil veces más desarrollo Quedó en el olvido A pesar de mis quejas y todo esto Realmente esta es una de las peleas más memorables De la historia del anime Y sin dudas De las mejores de todo Naruto No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres regálame un like Eso me ayuda Uff muchísimo Y si quieres apoyarme más Puedes unirte a los VIP En el botón de unirse Que está aquí abajo Ahí hay más información Hay muchos beneficios Como hablar conmigo directamente En el super stream mensual Y bueno Si quieres puedes seguirme en Facebook E Instagram como Me dicen Dai O en Twitter como Dai te dice Listo Terminé mi discurso De verdad Mil gracias por su apoyo En serio Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima